En el Evangelio de este día, Jesús nos invita a pelearnos con nuestros familiares. Lógicamente no es esta la interpretación que debemos hacer de este texto. Mateo 10, 34 y siguientes. Sería un error de hecho interpretarlo así. ¿Cómo entender entonces estas palabras difíciles y duras de Jesús? No piensen que he venido a traer la paz. He venido a traer la espada. He venido a traer división. A poner, dice, en contra el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. ¿Cómo entender este texto? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es la que ya he mencionado, una manera literal de entender este texto. Es decir, todo aquel que se opone a que yo me acerque a Dios, todo aquel que se opone a que yo cumpla con Dios, se convierte en mi enemigo. Por lo tanto, lo repudio, lo alejo, lo insulto, no importa. Esa interpretación es errónea y inadecuada. Es aquella actitud entonces en donde dice la persona, bueno, si yo cumplo con Dios, no importa si no cumplo con mi esposo, con mis hijos, en mi hogar, con mi matrimonio, con mi amigo, con mi comunidad, etc. No importa entonces que yo descuide estas cosas siempre y cuando esté cuidando mis cosas con Dios. Esa no es la actitud adecuada. De hecho, hace un par de meses una señora me decía, tristemente, padre, yo el domingo tengo que ir a misa temprano. Por lo tanto, yo no les hago desayuno a mi esposo ni a mis hijos. Hay que ver cómo le hacen, porque yo tengo que cumplir con Dios. Jesús nos invita precisamente a encontrar un equilibrio entre mi vocación, si estoy casada, casado, si estoy en una comunidad religiosa, etc. A cumplir con Dios, pero no descuidar a mis hermanos. Ahí está el detalle. De hecho, la segunda interpretación es recordar aquel texto del sermón de la montaña en donde Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Enemigo no es aquel que me persigue para matar, necesariamente. No es aquel que me anda buscando para hacerme daño o golpearme. Enemigo es aquel que se opone a que yo me acerque a Dios. Enemigo es aquel, entonces, que me insinúa cosas distintas a mi fe. Enemigo es aquel que me aconseja distinto a mis valores cristianos. Enemigo es aquel que obstruye mi camino, entonces, hacia Dios. Pero ahí está el detalle. ¿Qué actitud nos pide Jesús? No una actitud confrontativa, no una actitud de enojo, sino más bien una actitud de caridad, una actitud de paciencia con esas personas que se oponen a que yo esté cerca de Dios. Si mis padres, amigos, cercanos, esposos, esposa, hijos, se oponen a que yo me acerque a Dios, no es gritándoles, no es enojándome, no es tirándoles cosas que debo enfrentarles, sino más bien no buscando conflicto, dando testimonio así como lo hizo Jesús. Cuando le insultaban, cuando le gritaban, Él con paciencia llevaba su cruz. Es ahí donde vamos a dar precisamente testimonio. Es ahí donde vamos a dar ejemplo de verdaderos cristianos. De hecho, la mejor manera de convencer a alguien a que se acerque a las cosas de Dios es en esas ocasiones, cuando ante el mal yo respondo con el bien. Ante las críticas yo respondo con paciencia, sin perder la paz. Hoy Jesús entonces nos invita no a pelearnos con nuestros familiares, al contrario, a llevar unidad ahí, a llevar paciencia, a llevar calma, no a ser confrontativos, sino más bien a que mi relación con Dios me ayude también en mi relación con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos. Esa es precisamente lo que quiere que Dios, lo que quiere Jesús que pongamos en práctica en nuestro hogar. A que dividamos el odio, a que quitemos el rencor, a que quitemos las malas palabras, la confrontación con nuestros seres queridos, sino más bien ahí llevar unidad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.